Ya vamos llegando al super, bueno al mall no, al Chedraui, donde todo es más barato y de mejor calidad, carajo. Un saludo a Norita Chedraui, le mando un beso Nora, a Sergio Chedraui también un fuerte abrazo, con todo mi cariño. Vamos a ver qué onda acá, vamos a comprarle a la patrona algo más tarde, yo traigo antojo de unos panes de dulce, no será que el embarazado soy yo, bájate mi amor, pero por estilo, órale, eso.